Damas y caballeros, nada más y nada menos que los voladores de Papantla, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y agárrense porque este es muy importante, detrás de mí una escultura del dios Tajín. Estoy en Papantla, un pueblo mágico ubicado en el estado de Veracruz, famoso porque muy cerca se encuentra la zona arqueológica del Tajín. Por los voladores de Papantla, patrimonio cultural intangible de la humanidad y por la deliciosa vainilla. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Papantla se encuentra ubicada en el estado de Veracruz, a aproximadamente 4 horas de la Ciudad de México y a casi 3 del puerto de Veracruz en auto. La palabra Papantla proviene del náhuatl y significa lugar de papanes, pues como en la mayoría de los pueblos conquistados por los mexicas, Papantla recibió su nombre de acuerdo a lo que más abundaba en este sitio. En el siglo XVII los españoles la bautizaron como Papantla de Santa María de Asunción y desde 1935 se le conoce como Papantla de Olarte, en honor a Serafín Olarte, un importante insurgente y caudillo totonaco nacido en este lugar. En el parque central de Papantla se encuentra su kiosco, una construcción a la que es posible subir para apreciar el mural La Destrucción del Hombre, pintado a lo león sudomo por el maestro Teodoro Cano en 1977. Uno de los trabajos más importantes del maestro Teodoro Cano es la escultura monumental del volador de Papantla, la cual mide 18 metros de alto y es un homenaje erigido a los danzantes. El monumento fue construido a finales de los 80 y consta del caporal, a quien se puede ver con la vestimenta típica y tocando sus instrumentos. La escultura se encuentra ubicada en el Cerro del Campanario, por lo que además de apreciar esta obra de arte, se puede contemplar una increíble vista de Papantla. Para comer vine a este lugar que se llama Naku, cuyo significado en totonaca es corazón. Se encuentra en Papantla y es un lugar muy típico de la región, la decoración está padrísima, cómo están vestidos los meseros y las meseras, la verdad es que está increíble. Un ambiente familiar, un ambiente muy bonito, hay bailarines cada cierto tiempo dando show, eso está increíble. Y bueno, les platico que la comida evidentemente tenía que ser típica de la región. De beber pedí este atole morado, que se ve un poquito más rosa que morado. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Fíjense que está bastante refrescante. Pues sí, es como un atole tal cual con agua, no es dulce. Está, pues está bien. Y bueno, les platico de plato fuerte, ahora sí porque huele increíble. Pedí estos camarones en salsa de vainilla y pulque. Algo que me gustó mucho es que me preguntaron si los quería pelados o sin pelar. A mí la verdad, híjole, me da muchísima flojera andar pelando. Y más cuando ya traen salsa, como que me ensucio todo esto. Entonces dije, pelados, por favor. Eso me gustó, que te dan la opción. Vamos a probarlos, vamos a ver qué tal están. ¡Qué barbaridad! ¡Qué verdadera delicia! Oigan, no me esperaba este sabor, está riquísimo. Tiene ahí como que cierto picorcillo, pero es muy leve. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen platillo! Vamos a probar ahora las untadas de pipián. ¡Qué buena elección tomé! No, la verdad me ayudaron un poquito, me recomendaron este platillo. Es como de las especialidades. Y si no me arrepiento, lo hice muy bien. Estas untadas de pipián verde, típico antojito. Oigan, qué delicia, qué delicia. Muy recomendable el lugar, muy recomendable este platillo. Quiero que observen el mural que tengo a mis espaldas. Es un mural representativo de Papantla, cuando la vainilla tenía su gran boom. Por supuesto que es un mural interactivo, que tiene muchísimo que contar, pero no se los voy a decir yo. Para eso, está aquí Abigail. Vente para acá, Abigail. Y platícanos, por favor, un poquito acerca de esta maravilla que tenemos. A ver, cuéntanos. Sí, claro. Pues este mural fue hecho por el esculteo Rubén Solís y representa lo que es Papantla en los años, cuando la vainilla, como bien lo comentaste, estaba en su apogeo, por allá más o menos de los años 50, 60. Se puede ver a la gente con la vestimenta tradicional, que era la vestimenta del Totonaca, el traje blanco. Aquí tenemos la iglesia, que se sentó en un punto alto, el Cerro del Campanario. Anteriormente no contábamos con el mural a la cultura Totonaca. Esto era todo un mercado, donde la gente venía de las comunidades a vender sus cultivos. Y bueno, la vainilla, ¿no? Que en ese entonces se le dio el nombre a Papantla, la ciudad que perfumaba el mundo. ¿Por qué? Porque la vainilla se tendía en las calles. La gente que llegaba aquí podía ver la vainilla. Los españoles que llegaron aquí empezaron a comprarla y pues encontraron la manera de cómo beneficiarla de tal forma que ya no tenían que esperar hasta que la vainilla se cayera de la orquídea. La vainilla se tendía, se ponía al sol, 28 soles y eso representaba pues a veces un tiempo de dos hasta tres meses. Porque forzosamente tienen que ser pues días de sol para que la vainilla pueda exhibirse. No nada más días. No, no son días, no. Son días de sol a fuerza y se tenía que tender a ese proceso. Nosotros le llamamos beneficiado. Y fue así como a Papantla le dieron el nombre de Papantla, ciudad que perfuma al mundo, ¿no? Ay, qué hermoso. Pues el aroma de la vainilla. Y bueno, pues como les platico es un mural interactivo. Entonces, bueno, pues si ustedes van pasando pueden poner la manita aquí abajo de algunos de estos sensores para que ocurra alguna acción. Vamos a ver si aquí responde. El punto es que, bueno, pues aquí les van platicando, se prenden algunas luces. De repente un narrador les va contando qué es lo que van viendo. La verdad es que está muy interesante y no se lo pueden perder en su visita a Papantla. Como podemos observar, las principales familias que aquí llegaron fueron estadounidenses en su mayoría. Me encuentro en el Tajín, una de las zonas arqueológicas principales de México y les platico que logró tanta relevancia debido a su ubicación geográfica, ya que se encuentra en el Golfo de México, pero también muy cerca del centro del país, lo que le permitía hacer distintos tratos. Vamos a recorrer este increíble lugar. A la palabra Tajín se le han dado varios significados, pues en Totonaca quiere decir el gran humo o el trueno. Aunque hay quienes opinan que proviene de unir los vocablos TA, que significa estar construido, y JIN, que es su mea constantemente. De este modo se traduciría como lugar de un conjunto de templos de donde sale humo constantemente, pues era muy común que en este sitio se quemara copal. Se desconoce quién comenzó a construir la ciudad, aunque hay evidencia de que hacia el año 600 llegó un grupo con conocimientos de arquitectura olmeca que se impuso a la población que aquí habitaba. Se cree que ellos fueron quienes inventaron el estilo de los nichos. Llegué a la estructura principal. Esta es la pirámide de los nichos, que tiene un montón de estas hornacinas, como podemos observar. Se cree que son 365 por los 365 días del año, y dependiendo la posición del sol, estos nichos dan un efecto increíble en cuanto a luces y sombras. Todo depende también de la temporada del año en la que vengan. Está increíble. Con el paso del tiempo, el Tajín creció, y mientras Teotihuacán y Palenque decaían, esta ciudad prehispánica se fortalecía por medio de actividades comerciales y agrícolas, logrando en su momento de apogeo tener gran influencia sobre las ciudades vecinas. Les cuento que este lugar se conserva bastante bien. Hay muchísimas ruinas en muy buen estado, no nos permiten subir a ellas, pero lo que me ha dejado boquiabierta, así se los digo, es que aún se conserven este tipo de grabados. Chéquense nada más cómo siguen plasmados. Imagínense cuántos años de antigüedad tienen. Son como estos grabados que la gente luego hace a propósito para decorar, pues no sé, su casa, algún restaurante, algún hotel, pero estos son los originales. O sea, imagínense todo lo que vieron, toda la historia de la que fueron testigos. Me ha encantado esto, me ha dejado impactada. Los relieves encontrados en el Tajín permiten que se conozcan las diferentes etapas culturales, ritos, vestimentas y tradiciones de aquellos tiempos. Como les comentaba, hay un montón de detalles que aún se rescatan en este sitio y agárrense, porque este es muy importante, detrás de mí una escultura del dios Tajín, que en Totonaco quiere decir el dios del trueno. A él se le veneraba en este sitio. El abandono de la ciudad ocurrió aproximadamente en el año 1200 y durante muchos años, todas sus construcciones, excepto la pirámide de los nichos, permanecieron ocultas bajo la vegetación. El Museo Teodoro Cano fue inaugurado en el año 2007. En él es posible admirar el trabajo del maestro en una colección de impactantes obras realizadas con distintas técnicas, pero que tienen en común la misión de difundir, rescatar y promover costumbres, tradiciones y ceremonias de la fascinante cultura totonaca. Cuando cae la noche, el Parque Central, también conocido como Jardín, es un punto de reunión para que turistas y locales se encuentren, den una caminata y pasen un rato agradable. Este fue el hotel en el que me hospedé, se encuentra en el centro de Papantla. La verdad es que la ubicación no podría ser mejor porque está tan solo unos pasos de la iglesia, del parque principal, a todos estos lugares se puede llegar caminando muy cómodamente, están muy, muy cerquita. Y les cuento, en cuanto a amenidades, tiene alberca, que podemos ver aquí atrás. También tiene restaurantes en donde ustedes pueden comer, desayunar o cenar por un costo extra. La habitación está bien, está limpia, es sencilla, pero es que así son la mayoría de los hoteles aquí en Papantla. No se esperen mucho lujo, todos los hoteles son sencillos, pero pues la verdad cumplidores para pasar una noche a gusto. Para desayunar, vine al mercado de Papantla, que se encuentra en pleno centro y algo típico de aquí que encontrarán en cada puesto es el famoso sacagüil. Jamás lo he probado, es mi primera vez y ustedes van a ser testigos. Debeberles cuento que pedí este refresco típico de la región, que es sabor hierro. Ahorita lo probamos. El sacagüil me dicen que se acompaña con chile en escabeche. Yo le voy a poner zanahoria porque ya saben que el picante no es mucho lo mío, entonces me voy a ir leve paso a pasito. Vamos a ver qué tal está esta maravilla. Ahí viene la zanahoria. Está muy interesante. Es como un guiso. Tiene pedacitos como si fuera un tamal. Viene con carne de puerco. Vean, una porción bastante generosa. Eso me gustó mucho. Está bastante rico, ¿eh? Está bueno. Y viene la salsa. No crean que es muy picosa. Por eso yo creo que aparte te ponen los chiles. Porque es chile guajillo y realmente chiles que no pican. Una más. Muy buena. Ya saben, para acompañar, el refresco de la región. Este mural es el homenaje a la cultura totonaca. Se encuentra justo en el centro de Papantla. Fue realizado por el maestro Teodoro Cano. Y de largo mide 84 metros y de ancho 4. Es un mural súper extenso. Me gustaría compartirles algunos detalles que han llamado mi atención. Y les digo algunos porque si nos ponemos a hablar de todo lo que contiene, este video duraría horas. Vamos a comenzar de este lado, en donde podemos apreciar a dos personas en el juego de pelota. Ahí están porque como ya vimos, en el Tajín este era un deporte que se practicaba. Después nos vamos un poco para acá. Y aquí se encuentra un danzante guagua. Esta es una danza prehispánica que por suerte podemos seguir apreciando. Es una de las representaciones de arte que se han mantenido en la actualidad. Y durante algunas festividades la podemos seguir viendo. Es una danza muy colorida y por supuesto, pues muy alegre. Vámonos ahora hacia el centro. Aquí tenemos a la pirámide de los nichos. Como ya sabemos, dedicada al dios Tajín, al dios del trueno. Y arriba de ella podemos ver a dos papanes. Estos pájaros, estas aves que se encuentran ahí. Y que justamente gracias a ellos se nombró a esta ciudad, Papantla. ¿Por qué? Porque el ave es el papán y abunda en este sitio. Vámonos ahora más para acá. Les digo que este mural está súper extenso. O sea, chéquense cuántos pasos llevo. Y voy a la mitad. O sea, no lo puedo creer. De este lado llama mi atención. Como pueden ver, todo está en orden cronológico. Entonces, bueno, de este lado ya es un poco más enfocado hacia la actualidad. Aquí se habla acerca de la riqueza que tiene Papantla justo en las manos. Podemos observar su riqueza cultural representada por un libro. También podemos observar la ganadería, que es una de las actividades que se realiza en la zona. Y las plataformas petroleras, que sabemos que también son una actividad muy, muy importante. Todo este mural está dentro de la serpiente emplumada, dentro de Quetzalcóatl. La verdad es que está increíble y no se lo pueden perder. Les va a encantar. La orden franciscana fue la encargada de la construcción de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el siglo XVI, aunque en ese entonces era sólo una capilla. Se cuenta que años después, en las playas de Tecolutla, se encontró una imagen religiosa de la Virgen de la Asunción, la cual tenía grabado como destinatario el pueblo de Santa María de Papantla. La escultura fue recibida con fervor y fue así que se convirtió en la patrona del lugar. Damas y caballeros, nada más y nada menos que los voladores de Papantla, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Este espectáculo lo pueden presenciar afuera de la iglesia de este pueblo mágico. Y les platico que este ritual se hace en honor al sol y a los cuatro puntos cardinales. Tiene un significado relacionado con la fertilidad y, bueno, pues algo bastante, bastante mítico y religioso. Súper interesante. El caporal comienza a tocar la flauta y un pequeño tambor, mientras los cuatro danzantes trepan el mástil de manera ordenada y sin ningún equipo o elemento de seguridad más que la fuerza en sus piernas y brazos. Al final, sube el quinto hombre y se acomoda en la plataforma central que remata el mástil. Además de continuar con las melodías dedicadas al astro rey y a los cuatro vientos, el caporal realiza hazañas como ponerse de pie y bailar sobre la base de solo 30 centímetros de diámetro. Después de este acto de invocación, los danzantes se lanzan de cabeza al vacío, atados por largas cuerdas que van desenrollándose mientras giran, imitando así el vuelo de las aves y razón por la que también se les conoce como los hombres pájaro. Tener la oportunidad de poder ser testigo de este ritual que tiene tantos años de antigüedad asombra y maravilla al público, mientras provoca un sentimiento de respeto hacia quienes lo ejecutan, así como una sensación de enorgullecimiento para cualquier mexicano. Me encuentro con el señor Adolfo San Martín, un volador de papantla, ¿verdad, señor Adolfo? Así es, así es. ¿Desde hace cuántos años? Platíquenos todo. Pues aquí, en esta región donde estamos, pues siempre ha estado la ceremonia ritual de voladores. Yo, por ejemplo, llevo creo que entre 47 y 48 años haciendo la ceremonia ritual. ¡Qué bárbaro, señor Adolfo! Oiga, y platíquenos, ¿qué siente usted cuando va subiendo? ¿No le da miedo? ¿No le dan nervios? Pues la verdad, miedo no me da, se acostumbra uno, pues. Pero pues es como todo, cuando uno empieza, pues siempre hay un poco de miedo, nerviosismo, pero pues ya acostumbrándose, pues, no, al contrario, lo disfruta uno subir y volar, venir en el aire, ¿no? Pues sí, lo disfruta uno, se siente uno a gusto. Oye, platíquenos más o menos cuántos rituales hace usted al día. Pues aquí, en esta parte, donde estamos, en esta parte de Papanta, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hacemos entre cuatro o seis vuelos al día, dependiendo de la gente y el tiempo. Platíquenos un poquito de su vestimenta, de acá, ya me dijo el señor Adolfo que esto es penacho, yo le dije su sombrerito casi, casi me dio feo hasta el señor Adolfo. Todo lo que llevamos encima, pues, es representativo y todo tiene su significado. Como sabemos, pues, la ceremonia ritual de voladores data de los años 500 o 600 antes de Cristo. Entonces, lógicamente, que, pues, ha ido variando la vestimenta. Ya después de la conquista, pues, se ha adoptado lo que es la tela, tanto la tela roja y la blanca. La tela, o que sea la vestimenta blanca, es parte de nuestro traje típico de esta región, el traje del tutúnaco. Sí, sí. Y lo rojo es el traje simbólico del volador. La parte de arriba, lo que es el pectoral, pues, para nosotros es muy significado. Lo ve que traemos diferentes bordados, tienen que ser flores o aves, porque, más que nada, representan la naturaleza. Y si uno se lo quita, lo extiende en una mesa o en un lugar plano, pues, igual representa el sol, porque es un círculo. Y los flecos que lleva son los rayos del sol. El penacho que ve, pues, es en forma cónica. Igual lleva flores, espejos y el abanico de papel, los listones. Igual, las flores representan la naturaleza, el valle, todo lo que es el mundo. Los espejos son las estrellas, el sol, el abanico, el arco iris y los listones, la lluvia. Cuando uno viene volando, pues, viene así, entonces representa la lluvia. Y me decía también que cada volador hace su vestimenta. Ah, sí, así es. Cada volador tiene que hacer su propio vestimenta para que el día de mañana valore lo que lleva y comprenda por qué quiere ser volador. Oiga, pues, le agradezco muchísimo esta entrevista. Lo felicito mucho por su trabajo. Muchas gracias. Y también les quiero platicar un poco algo que me decía el señor Adolfo, es que todos los voladores de Papantla no tienen sueldo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vengamos a presenciar los rituales, apoyemos, demos una cooperación, lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. Pero apoyemos porque realmente es un trabajo en el que arriesgan la vida, ¿verdad? Sí, pues, nosotros lo tomamos como cualquier otro trabajo, como cualquier profesionista, ¿verdad? Claro. Creo que todo mundo cobra por su trabajo, entonces nosotros también estamos trabajando y tenemos derecho a cobrar. Claro. Desgraciadamente no tenemos sueldo con ninguna institución. Y, pues, la gente que se acerca, le interesa nuestra ceremonia, a él se lo pedimos directamente. Claro, no, y está muy bien porque de este modo se mantienen nuestras tradiciones. Pues, muchísimas gracias, señor Adolfo. Que le vaya muy bien en su siguiente vuelo, aquí lo vamos a estar observando. Cómo no, muchas gracias. Y, pues, adelante, venga a darle. Hasta los cuantos años va a seguir usted haciendo eso. Pues, no sé, hasta que el cuerpo diga ya no se puede. Hasta que el cuerpo aguante. Así es. Anden, ese es la actitud. Muchas gracias, señor Adolfo. Sí, de qué. Como ya saben, la vainilla es típica de la zona totonaca. Hoy me encuentro en Gaya, una empresa que la produce. Vénganse a ver qué nos encontramos. Para conocer este lugar es posible tener un recorrido guiado por las instalaciones, en el cual se aprende acerca de la historia, las plantaciones y las etapas de siembra de la vainilla. Me encuentro en uno de los invernaderos en donde podemos observar varias plantas de vainilla. Les platico que la vainilla que vemos aquí se llama planifolia y es la vainilla comestible. Como pueden ver, en este momento no se alcanzan a ver las vainas. Me dice mi guía que las vainas se pueden observar desde principios de noviembre y hasta abril o mayo. También es posible conocer el laboratorio, la malla de aclimatación y el área de beneficiado, en donde se trabaja la vainilla hasta que se transforma en los productos que consumimos día con día. Gracias. Amigos, acabando el recorrido, pueden entrar a esta tienda en donde además de delicioso helado de vainilla, tienen de otros sabores, también tienen paletas, tienen licor de vainilla, tienen refresco de vainilla, todo lo que se puedan imaginar de vainilla, aquí lo encuentran, así como salsas, mermeladas y bueno, pues otras cuantas sorpresitas. ¡Ay, qué rico! Muy bueno y muy diferente a todos los helados de vainilla que he probado, como que está más concentrado el sabor. Muy bueno, recomendable. Si aún tienes ganas de más aventura, puedes dirigirte al Muelle de Casitas en Costa Esmeralda, a aproximadamente una hora de Papantla, para tomar un recorrido por los manglares. Me encuentro en Costa Esmeralda, muy cerca de Papantla, y les platico que estoy a punto de tomar un tour por los manglares. 150 pesos por persona el paseo, vénganse para conocer este sitio. La salida es en el Muelle de Casitas, y por seguridad debemos ponernos chalecos salvavidas antes de comenzar el recorrido ecoturístico que tiene como duración una hora. Durante la primera parte es posible contemplar la vegetación y fauna que poco a poco van apareciendo como parte del paisaje. Nuestro recorrido nos trajo a la barra de Nautla, que es en donde se junta el río Filobobos con el mar. Atrás de mí hay una isla de pelícanos. Chéquense nada más, hay que ser muy sigilosos. Obviamente no hay que molestarlos, porque ellos están en su hábitat, se ven divinos, está increíble este lugar. Al navegar por el río, pude ver a varios pescadores lanzando o recogiendo sus redes, así como a personas remando o en calla. Una vez que nos acercamos al manglar, los cangrejos son los encargados de darnos la bienvenida. Estamos a punto de entrar al manglar de Costa Esmeralda y vamos a pasar justamente por aquí. A este sitio se le conoce como el túnel del amor y cómo no, si se ve así como que muy escondidito, muy oculto. Se ve que va a estar buenísimo este recorrido, son 5 kilómetros, así que pues vamos a darle para ver todo lo que nos encontraremos allá adentro. Damas y caballeros, me acabo de cambiar de barco, pero no, no se crean, nada más es para la atracción, nada más es para la experiencia. Les platico que este solía ser un barco pesquero que trabajaba en mar abierto, así como lo ven, era chiquito pero picoso, imagínense cuántas historias no guarda y en la actualidad está aquí como mera atracción. De hecho, luego, luego que vengan entrando al manglar lo van a reconocer. La gente se puede pasar de su bote a este, se puede tomar la foto del recuerdo y pues puede conocerlo, muy bonito. La parte dentro del manglar dura solo unos minutos, así que te recomiendo tener cámara o celular preparados para capturar los mejores momentos antes de regresar a Tierra Firme. Oigan, mientras estábamos en el paseo en Lancha, me cerraron el ojito varios restaurantes que están pues justamente en el embarcadero. Yo dije, ya me dio hambre, huele muy bien, vámonos para allá. Entonces estoy en uno de ellos y les platico qué pedí. Me recomendaron la jaiba en pipián verde, pero algo que me gustó fue que mi mesero muy amable me dijo, ¿le gusta batallar o no? Yo ya les dije, a mí no me gusta batallar, no me gusta andar pelando, no me gusta andar ahí trabajando, yo quiero disfrutar. Entonces me dijo, mejor pida la pulpa de jaiba. Entonces eso fue lo que pedí, pulpa de jaiba en pipián verde. Vamos a ver qué tal está. Como pueden ver, viene acompañada de aguacatito. Y pues literal, vean, nada más. O sea, ya está lista para disfrutar. Vamos a ver qué tal está. Oigan, muy rica. Una combinación que yo no me esperaba, pero aquí es muy común el pipián. Entonces dije, tengo que probar marisco con pipián. Muy bien, combinación ganadora. Lo que gasté en este viaje fue 582 pesos de las casetas durante todo mi recorrido. El acceso a la zona arqueológica El Tajín costó 85 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 600 pesos. 650 pesos de la noche de hospedaje. 150 pesos del tour por El Manglar. El recorrido para conocer más de la vainilla costó 100 pesos. Así que, el total por mi viaje a Papantla fue de 2.167 pesos. Visitar Papantla es reencontrarse con los orígenes. Es tomar conciencia de la influencia que ha tenido la naturaleza a lo largo de nuestra historia. Es deleitarse con el olor a vainilla que aún logra percibirse en los rincones menos esperados. Y, por supuesto, es enorgullecerse de la herencia cultural mexicana que perdura hasta la fecha en la ciudad que perfuma al mundo. Desde el centro de Papantla, específicamente desde el kiosco, me despido de ustedes. Lamentablemente se nos acabó este costo por destino, pero todo lo que vieron en este video fue parte de lo que pueden realizar en la ruta Tajín. Aún faltaron varias cosas, pero si ustedes quieren conocer y quieren recorrer lo que visitamos, mínimo les recomiendo pasar una noche, porque si bien esta zona no es tan conocida como el puerto de Veracruz, igualmente tiene muchísimo que ofrecer. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y, por supuesto, dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo costo por destino. ¡Gracias!